Oye Luis Rodríguez Frente a la playa, me imagínate un día Yo estaba triste y sin consuelo Porque al otro día no estaba mi dinero Porque al otro día no estaba mi dinero ¿Cuánto es? ¿Se llama? Son meses Frente a la playa, me pagó mi bien Con muchas tensiones y buenos consejos Porque al otro día no estaba mi dinero Porque al otro día no estaba mi dinero Más de la playa, me pagó mi hijo conmigo Más de la playa, me pagó mi bien Ay, tira la la, si quieres gozar de cosas elegantes, si quieres gozar de cosas elegantes, te voy a llevar de la playa vagantes, te voy a llevar de la playa vagantes. Pa' que hay doce, mami. Bueno, chao. Ay, tira la la, te agradezco mucho que Brasil Dureño, agradezco mucho que Brasil Dureño, me resolvió todos mis problemas, me resolvió todos mis problemas. Ay, tira la la. Ay, tira la la, te agradezco mucho que Brasil Dureño, me resolvió todos mis problemas, me resolvió todos mis problemas. Dureño, me resolvió todos mis problemas, me resolvió todos mis problemas, me resolvió todos mis problemas. Se baila yo, bebé, y hasta que maneca. Se baila yo, bebé, y hasta que maneca. Ahí, yo, me lo voy. Uy.